La flor del pago La linda paisanita hermosa Porque de Alegua no nació otra moza Que despertara tan extraño amor Cuando bailé tu silueta entraba El corazón del paisanaje ardía Y era seguro que una voz decía Guarda muchachos, ya cayó la flor Pero un día la florcita Se le metió en la cabeza La ciudad con su grandeza Y su vida artificial Y una tarde enloquecida Arrebató el torbellino De ilusiones el destino La trajo a la capital Y allá quedaron los paisanos tristes Y pudo el pago y el hogar son periós Quien de esta calma llena el vacío Que la florcita le dejó al marchar Que van pagantes el cariño nuestro Y el de tus padres que te amaban tanto Los pobres viejos ya no tienen llanto Parecen sombras en el triste hogar Todas las noches un gaucho Que más parece una sombra Llega cantando y te nombra Llega cantando y te nombra Después llorando se va Y no sabes de quién es Esta doliente ficción Búscala en tu corazón Búscala en tu corazón Que en tu corazón está Tu corazón Y no sabes de quién es Esta doliente ficción Búscala en tu corazón Búscala en tu corazón Búscala en tu corazón Que en tu corazón está Mírala cómo se va Ay de mí Y dijo que me quería Mírala cómo se va Ay de mí Y dijo que me quería Si se habrá olvidado Ya hay de mí Del amor que me tenía Mírala cómo se va Mírala cómo se va Llega lairá 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 Si ya te vas Y me dejas ahí de mí, yo no me quiero quedar. Si ya te vas y me dejas ahí de mí, yo no me quiero quedar. Y aunque sea en la memoria, ahí de mí, tú me tendrás que llevar. Mírala cómo se va. Mírala cómo se va, se va. ¡Va, va! Supuesto que ya te vas, hay de mí, solo una cosa te pido, que no bebas de aquella agua, hay de mí, de la fuente del olvido, mírala cómo se va, mírala cómo se va, mírala cómo se va, mírala cómo se va, mírala cómo se va. Había tendido en la extensión la oración su crepón denso y gris por los llanos, y allá en la estancia del cardal resonaba el gritar de un montón de paisanos, es que esas noches tan animadas el fin de trilla se festejaba, y algunos viejos se referían sus alegrías junto al fogón. Allí entre criollos muy cantores midieron su talento dos bravos falladores, y en la canción de amores que era un ruego brotaba todo el fuego del alma del cantor. Y los orzales melodiosos colocaron afanosos su inspiración ardiente, si pareció que hablar hasta el cordaje con el lenguaje del corazón. El paisanaje sin poder contener la emoción de placer que gozaron, el delirio fraternal con fervor sin igual a los dos abrazaron, y las guitarras después las mozas las adornaron por coños rosas, y en tanto al canto no despertaban las pinceladas de la rebol. Allí entre criollos muy cantores midieron su talento dos bravos falladores, y en la canción de amores que era un ruego brotaba todo el fuego del alma del cantor. Y los orzales melodiosos volcaron afanosos su inspiración ardiente, si pareció que hablar hasta el cordaje con el lenguaje del corazón. No, 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 no. Oígale a la moza llorar porque el gaucho Se fue pa' los pagos de Ande, no se vuelve. Y ha quedado solita, como vengan guachas. Que no tiene un perro que por ella vele. No siento su pena, que ha de ser fingida. Siento la del gaucho que se fue pa' siempre. Si se le hizo cierto que no lo querías. Y que en sus pupilas iba el solo a verte. Porque si fue así, cuando hasta su forma. De tus risas locas los secos le lleguen. Sentirá que el hielo de tu olvido infame. Más frío que el hielo de la mes. Más frío que la misma muere. Y se pa' por boca de alguna luz mala. Que si andas buscando que alguien te consuelve. Pa' tenerlo escrito. Como lo ha tenido. Haciendo lo que hacen algunas mujeres. Y al verse entre el hoyo, maniao y sindaga. Sin poder llamarte y anhelando en vano. La luz de unos ojos, pa' sus ojos tiernos. Y el calor de un seno, pa' su herada frente. Sentirás la rabia desatada y loca. Del bagual arisco sujeto al palenque. Cuando las cacharapas le aprietan el lomo. Y ni la manea, ni el bozal se rompen. No tengo a tu pena. Ni un poquito de lástima. Siento la del pobre que se fue pa' siempre. Porque se lo triste que es hallarse solo. Cuando se ha querido como el gaucho quiere. Claro, caminito, criollo, florido y soleado. Compañuelo bordado. Como un dulce consuelo. Su verde saludo me hacían llegar. Cruzando montes y valles con alas. Venía mi pobre carreta. Con sus cargas de esperanza. Las ruedas me hacían al viento gambeta. Y cuando ya atravesaba. La hombura del vado de lenta corriente. Una congoja naciente detuvo su impulso parando su andar. Porque en aquel arroyito a veces sus ojos se saben mirar. Y cuando vi su casita de puro celoso me sobró el pampero. Para contarle chismoso que traigo en mi apelo mil prendas de amor. Para su pelo una cinta. Me llevo escondida de lindo color. Para su labio me antojo. Y para sus ojos un claro cristal. Y para su blanca garganta. El criollo que canta tienes de cantar. Claro, caminito, criollo, florido y soleado. Quiero yo que se asombre. Cuando ella me nombre. Al verme llegar. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle con el delejo dijo. Tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón, mirarte las estrellas que con indiferencias hoy me ven volver. Volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Quiero sentir que es un soplo la vida. Que veinte años no es nada, que preferir la mirada. Errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir. Quiero vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasao que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos te encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Quiero sentir que es un soplo la vida. Que veinte años no es nada, que preferir la mirada. Errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir. Quiero vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Otra vez. Por esta senda donde un bello ruiseñor cantaba alegre sobre un viejo ventanal. Por esta senda yo he volcado de mi infancia, las arrogancias de mis años de esplendor. Aquí del canto de las brisas aprendí. Las armonías de una dicha singular. Y el alma radiante con su vislumbrante. Corona de luces me enseñó a adorar. Bella senda, bella senda, donde mi alma aprendió a querer. ¿Dónde con mis juegos placenteros pasé los años primeros que ya no pueden volver? Felices años que adoraba con demencia. Bajo el cielo mi inocencia que me hacía estremecer. Soy un jilguero que va volando, volando. Y su canto va dejando con invito fervor. Pues en tu senda que está llena de esplendores. Con las más fragantes flores y semínido de amor. En un recodo de tu senda está mi hogar. Donde mi amada con dulcísima emoción. Dice a la vida la belleza que la ilunda. Con las palabras que modulan su canción. Senda florida. Que no más olvidaré. Bendita senda. Donde los dichos bebís. Y que has perfumado el rocio anhelado. De verme inundado de azul por venir. Bella senda. Bella senda. Donde mi alma aprendió a querer. Donde con mis juegos placenteros pasen los años primeros que ya no pueden volver. Felices años que adoraba con vemencia. Bajo el cielo mi inocencia que me hacía estremecer. Soy un jilguero que va volando, volando. Y su canto va dejando con infinito fervor. Pues es tu senda que está llena de esplendores. Con las más fragantes flores y semínidos de amor. La, 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 la. La, la, la. La, 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 la. Oye bajo las ruinas de mis pasiones. Y en el fondo de esta alma que ya no alegra. Entre polvo de ensueños y de ilusiones. Brotan entumecidas mis flores negras. Ellas son mis dolores capullos hechos. Intensos insabores que mis entrañas. Sepultan sus raíces con los helechos. En las húmedas grietas de las montañas. Música Ellas son tus desdene, son tus febores. Ellas son tus perfilias y tus desvíos. Son tus besos vibrantes y abrazadores En pétalos tornados negros y fríos Ellas son los recuerdos de aquellas horas En que presa en mis brazos te adormecía Mientras yo suspiraba por las auroras De tus ojos auroras que no eran mías Ellas son mis gemidos y mis reproches Ocultos en esta alma que ya no alegras Son por eso tan negras como las noches De los félidos pollos y flores negras Guarda pues este triste débil malojo Que te ofrezco de aquellas flores sombrías Guarda lo nada temas es un despojo Del jardín de mi sonda melancolía Guarda lo nada temas es un despojo Del jardín de mi sonda melancolía Guarda lo nada temas es un despojo Guarda lo nada temas es un despojo Toma esta rosa encarnada y ábrila que está en capullo y verás mi corazón abrazado con el tuyo. Abrazado con el tuyo, pero el alma separada, no llores mi alma, que por tus penas me muero yo. Y aquella que tú me diste en prueba de nuestro amor fue cortada antes de tiempo y la marchitado el sol, y la marchitado el sol, tan rosa que tú me diste. No llores mi alma, que por tus penas me muero yo. No llores mi alma, que por tus penas me muero yo. Y es porque veo perdida, y es porque veo perdida, Ana Rosa, que tú me diste. No llores mi alma, no llores, no, que por tus penas me muero yo. Mi Buenos Aires querido, mi Buenos Aires, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas, ni un olvido. El farolito de la calle en que nací fue el sentinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como el sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer. Oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda el corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, cuentan los años y olvidan el dolor. En caravana los recuerdos pasan, como un destela dulce de mocirón. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de tu calle de Arnaval, donde sonríe una muchacha y templo. Quiero de nuevo yo volver a contemplar, aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maneva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar, borró una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires, querido, mi Buenos Aires, cuando yo te vuelva a ver, No habrá más pena ni olvido. No habrá más pena ni olvido. No habrá más pena ni olvido. Estoy en perder la vida, ¿qué dice usted? En agonía muy fuerte, así ha de ser Al ver que todos los días que dice usted Mis ojos lloran por verte, agradecer No te duermas, mi querida No te duermas, mi adorada No te duermas, que viene aclarando al día La madrugada Soñé que el fuego se lava, ¿qué dice usted? Y que la nieve se ardía, así ha de ser Y por soñar imposible, ¿qué dice usted? Soñé que tú me querías, así ha de ser No te duermas, mi querida No te duermas, mi adorada Que viene aclarando al día La madrugada No te duermas, mi querida No te duermas, mi querida